¿Crees que realmente podemos contactar con personas que han desencarnado? ¿Cuál es la función de los médiums en una sesión espiritista? ¿Será posible que haya mediadores entre nuestro mundo y el mundo de los espíritus? Según los espiritistas, cada persona posee un poder psíquico. Y según ellos, de la misma manera que nuestra fuerza física reside en los músculos, así nuestro poder psíquico reside en la mente. Y por esta razón, aquellos que poseen en mayor medida este poder psíquico son personas aptas para convertirse en médiums. Un médium es definido como un intermediario, mediador o el instrumento a través del cual los espíritus transmiten información y conocimiento sobrenatural a los que asisten a una sesión o reunión espiritista. Según la corriente espiritista, la fuerza psíquica crece en gran manera cuando hay concentración de varias personas y ellas se transmiten energía unos a otros a través del contacto físico. La práctica más sencilla de los espiritistas es cuando se reúnen para que la concentración de la energía haga girar una mesa o hacer golpear el suelo. Para lograr tal objetivo, los asistentes a la sesión se sientan alrededor de la mesa y extienden sus manos sobre ella. Entre todos los asistentes forman una rueda continua y cada uno de los presentes se tocan sus dedos pulgares y al mismo tiempo los meñiques de cada mano tocan los de la persona que se encuentra a su lado. Hasta que así, la mesa empieza a levantarse en dos o más de sus patas hasta que vuelve a quedarse quieta. Luego llegan a un acuerdo con el supuesto espíritu de tal manera que un golpe de la mesa es la letra A, dos golpes es la letra B y así sucesivamente hasta que según el número de golpes el mensaje es transmitido por completo. Otra dinámica que utilizan es ir diciendo nombres hasta que el supuesto espíritu que hace presencia confirma de quién se trata, produciendo algún tipo de sonido. Sin embargo, para ellos el estado de conexión más elevado es cuando el médium cae en estado de trance, un estado en que su condición es inconsciente e insensible, en que la conciencia y las sensaciones corporales quedan en suspenso por un tiempo determinado. Luego el médium relata lo que él o ella oye y ve mientras se encuentra en esa condición y en ocasiones responde algunas de las preguntas que hacen los presentes al espíritu. También en otras ocasiones sucede que el llamado control del médium hace que éste escriba las respuestas. Lo extraño de todo esto es que cuando el médium sale del trance rara vez recuerda lo que dijo o lo que hizo y da muestras de gran cansancio como si hubiese estado en una posesión absoluta por parte del espíritu. Hay otras diversas clases de fenómenos que suceden durante una sesión espiritista, cuyo objetivo parece ser más bien el de impresionar a los que asisten a la sesión acerca del poder sobrenatural del espíritu. Entre estos ejemplos podemos citar el hacer que ciertos objetos floten en el aire y se desplacen a través de una habitación. Que se pueda ver las manos o los brazos del espíritu que hace presencia y otras más. A estos fenómenos les llaman materializaciones y según se dice de la boca y del cuerpo del médium emana ectoplasma, que es la sustancia neblinosa como el humo, la cual es modelada por las leyes químicas del mundo del espíritu. El ectoplasma ha sido definido como la exteriorización del protoplasma y según lo describe modernamente Wester, es la base física de la vida. Consiste en una especie de cuerpo viscoso semifluido, semejante a la gelatina, incoloro y translúcido, con un alto contenido de agua que mantiene gránulos muy sutiles en suspensión. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo un renovado interés por el espiritismo en Gran Bretaña y los Estados Unidos de América. Bien que en la solapa del libro The Vedic Book de Stewart Edward White se anunciaban más de 50 obras de la Biblioteca de Ciencias Ocultas, Psiquismo y Misticismo. La tesis capital del espiritismo aún permanece inalterada desde la antigüedad y es esta. La muerte en sí misma no debe ser el objeto de temor, pues solo es un dulce tránsito a otra vida muy similar a la que dejamos atrás. Según la literatura espiritista, muchos soldados que murieron en el campo de batalla durante la Segunda Guerra Mundial despertaban como de un sueño y se preguntaban extrañados qué les había sucedido y dónde estaban y por su parte aquellos que les habían precedido en su viaje, dicen, se hallaban muy ocupados atendiendo a los recién llegados y éstos les aseguraban que todo se encontraba bien en el mundo del cual habían llegado.